Nunca me lo había imaginado, nunca me había planteado en mi vida abandonar a mi patria donde dejando sentimientos, emociones, personas queridas, trabajo, una trayectoria porque cuando tú llegas a un país es como nacer de nuevo, comenzar en cero porque no te conocen. Dependiendo del currículo o el estudio académico que uno tuviese, íbamos a concurso, gané un jardín infantil en la parte rural. Era bastante difícil el acceso, pero eso no me limitaba porque ese era mi sueño que yo quería. Desde muy pequeña uno tiene sueños y me acuerdo que entre mis juegos era darle clase a la escuela, las plantas. Mi mamá me observaba y siempre desde muy pequeña me gustó enseñar. Incluso iban amigos a la casa y me consultaban y yo tomaba libros, cuentos, les leía. Mi día a día aquí en la residencia, bueno, aquí tenemos una planificación, yo planifico de acuerdo a las necesidades de cada uno de los niños. Y en el momento que entran a la residencia tratamos de que sea un ambiente acogedor, un ambiente agradable, de juego, de diversión. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Como trabajar con migrantes. Muy fácil, incluso ha sido muy satisfactorio. Bueno, y aquí estamos dispuestas a ayudar a todo ese grupo de niños que están en situación de calle y que quizás pudiésemos, a través de mi experiencia como profesional, ofrecerle diferentes estrategias a través de los juegos. Y a través del juego ya aprende. He establecido que no hay fronteras que tú no puedas quizás limitar, que te tienes que abrir. Pienso que la migración es una fuerte decisión, pero con esa decisión viene un cúmulo de oportunidades que se te puede ofrecer en el sitio donde estés. Gracias. Música 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 Amén.